La restauración integral de la parroquia de los santos Cosme y Damián incluye también el reloj de la torre campanario, que tiene casi 100 años sin funcionar. Inicialmente, sólo se pudo limpiar de los nidos y excrementos de palomas quedando en este estado. La restauración integral de la parroquia de los santos. Este es el hueco de la torre donde cuelga el péndulo y donde deberían estar colgando también las pesas que sirven para dar cuerda al reloj. Curiosamente, el instrumento que mide el tiempo sólo vio pasarlo durante muchos años, sin poder moverse esperando su momento. Primero, pudimos restaurar este reloj y cuando vimos las pesas que le dan cuerda, el relojero nos hizo entender que también el de la torre necesitaba 22 pesas de 14 kilos cada una, en total 308 kilos. Se solicitó la cotización y el costo fue de 59 mil pesos. Las pesas y otros elementos para este tipo de relojes se realizan cerca de Zacatlán, Puebla, por una empresa experta en estos elementos. Quien nos ayudó a saber de ella fue el señor Hilario Aguirre Lima, quien está al cuidado del reloj de la catedral y de otros importantes del centro histórico. Él será quien restaure nuestro reloj. Para empezar los trabajos, tuvimos que hacer primero el depósito. Y después del tiempo estipulado, llegaron las pesas. Junto con ellas, llegaron también las garrochas que las van a sostener. Cada una de estas piezas pesa 14 kilos. También llegó el cable especial, por lo que ya tenemos los elementos para la cuerda, pero es necesario que todas las piezas del reloj funcionen. Y para que veas cómo se accede a él, te invito a que me acompañes. Tenemos que subir por estas escaleras que conducen al coro y continuar de frente hacia el reloj. Este hueco que ves es donde deben de colgar las pesas, pero nosotros tenemos que seguir subiendo. Llegamos a una primera azotea y seguimos subiendo. Ahora sí, este es el cuarto del reloj, pero ¿qué pasó? El reloj ya no se encuentra. Solo está la estructura que lo sostenía y unas ropas, al parecer, ropas de trabajo. Para saber qué pasó, necesitamos subir a otra azotea en una parte más alta y ahí nos encontramos con esto. Tomando en cuenta que, en este tiempo, lamentablemente, algunas personas se dedican a robar metales para venderlos, alguien podría pensar que se trata de un caso semejante, pero, afortunadamente, no es así. Más de 100 piezas de metal, grandes, medianas y pequeñas, se encuentran en estas condiciones. ¿De qué se trata? Aquí tenemos la respuesta. A ver, estamos aquí con el maestro Hilario, que es el relojero. Y a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí, maestro? Porque yo solamente veo... Bueno, flechas con engrane, rueda con engrane, y aquí tenemos lo que vamos a lavar. ¿Con qué se va a lavar? Con una solución que, bueno, se leía el nombre de solución, pero es un componente de químicos, amoníaco, ácido oleico, acetona, jabón detergente. ¿Y se le pone brazo? No. ¿Y entonces cómo lo limpias y no le pone eso? Ese sí, este brazo. Muy bien. Ahora, ¿acá qué tenemos? Acérquese, por favor. Aquí tenemos los bujes. ¿Los qué? Bujes. ¿Eso para qué sirve? ¿Qué? Aquí van los ejes. Y del otro extremo también, con esas platinas. Oye, maestro, ¿y cómo le hace para saber cuál pieza va en cada lugar? Bueno, pues, hágale cuenta que es un rompecabezas. Entonces, vamos poniendo pieza por pieza, que todas están numeradas. Ah, las numeró. Sí. ¿Usted las numeró y ya estaban? No, ya estaban. Ya vienen así. ¿Y esto qué es? Este, este es un cilindro para la cuerda. Ahí se nos va a ir colgando las pesas. Ahí se nos va a ir colgando el cable, el acero. Y con este cuadrito, ¿y dónde está esta cosita? Que la vamos a mandar a soldar, porque también la quebraron. ¿Y cuál es la otra que vamos a mandar a soldar? Se le va a tener que buscar la manija, porque, pues, aquí nada más está el cuadro, que es lo principal. Pero la otra parte, el engrane, aquí vamos con argón. Ah. ¿Cuál es el qué? Ah, ese lo de allá. A ver, vamos a ver, porque seguramente eso fue lo que ocasionó que ya no funcionara, porque ya no rueda bien este engrane, ¿no? Sí, sí. Entonces, tiene que rellenar, darle la forma y después fundir. Exactamente. ¿Y esa caja que está ahí? Fundirla y después hacer el engrane, el diente. ¿Y eso qué es? Esas cajas eran un sistema eléctrico. ¿Cómo? O sea, ¿el reloj funcionaba con luz o qué? Vamos a decir que era un sistema de magnetismo que hacía absorber la campana, haga de cuenta que era como un chispazo y daba la campanada. Ah, estamos hablando de, miren, ahí en la torre hay tres campanas que esas no se tocan manualmente, sino que tienen por el reloj. Muy bien, maestro, pues a darle. Gracias. Ok. Estas piezas necesitan para su limpieza acetona y amoníaco con determinadas características, además de otros elementos como cepillos de alambre, paciencia y sobre todo mucha experiencia. Cada pieza deberá estar como nueva, en óptimas condiciones para que, una vez listas, formen un conjunto como si fuera una comunidad de trabajadores. pero, se necesita mucho tiempo. Y como cuando hay disciplina y constancia, las cosas se van logrando, se va viendo el primer cambio importante en estas piezas. Es cierto, aún falta una segunda limpieza y el armado, pero, se va notando la diferencia. Así quedaron las múltiples piezas del reloj que sólo un experto puede volver a armar. Ahora, hay que quitar con mucho cuidado las dos manecillas. ¿Qué va a ser en este momento, don Hilario? Me quitaré esta manecilla, buscando la forma de qué. ¿Quitar la manecilla? Sí. O sea, qué tal está tan apretada. Ya. Ya, brojo. Los números están pintados por fuera o por dentro? Por dentro. Entonces, hay que conseguir un rotulador, ¿verdad? Sí. A ver, ¿ya la está quitando? Ya. Con cuidadito, no se va a caer la tuerquita y ¡uy! ¿Dónde la conseguimos? Con paciencia. Sí, ¿por qué? Y tampoco que se vaya a creer. No, y es que esto, con cuidado porque esto corta. Ya salió la primera. A ver, pásenla para acá. Aquí ya la tenemos. Ahora falta la segunda. La más chiquita. Sí. Ah, qué bueno que no estaba tan apretada. Y este. Esta es la de las horas que mueve la manecilla de las horas y este es el que mueve los minutos que va así girando, girando. Aquí tenemos un ¿cómo se le llama este? Buje. Un buje. Un buje que hace que esto esté sólido para que no tenga fuego. Aquí nos falta un tornillo que lo vamos a comprar para que quede todo así bien centradito. Entonces, esto va ligado a esta parte. A la parte de la máquina. Esa no, es otra parte más abajo. Esa es de los tirantes de la sonería. Esas van a ser las horas. A las campanas. Los cuartos. Ajá. Entonces, esto lo voy a desbaratar ahorita. Vamos a empezar a fin ya. Ya quitamos las manecillas. Eso está completo, no tiene ninguna parte rota. No, no, no. No tiene ninguna parte rota. Afortunadamente, todo está entero. Este es el contrapeso para que la manecilla esté como una báscula. Ajá. No se quede hacia arriba, hacia abajo, sino que va girando y va muy bien. Esto está balanceado con la manecilla grande. Ajá. Y este contrapeso de acá adentro, bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a quitar esta de la rombo. que ya lo habíamos abrojado, por eso ya no ya no nos cuesta tanto así, ¿no? Imagínense. esta es la rueda rombo. Ahorita así como está, pero va a quedar como nueva. Pero, ¿cómo es rombo? Si está en lo circular, ¿por qué rombo? Se le llama rombo porque es la que impulsa la hora y los minutos. Ajá. Muy bien. Y ya quedó aquí el contrapeso nada más. Sí, de la amanecida a las horas. ¿Y él se acostumbra a trabajar así, hecho bolita? A mis años ya me duele mucho el cuerpo, pero pues no hay de otro. Pues duermas en una hamaca para que se acostumbre a estar así. sería bueno, pero no era peor, no va a sacar este. Yo creo que sale así. Ya salió completo. Esta es la flecha. Aquí va montada la manecilla de minutos. Aquí lleva su tuerca y esto hace que aquí le engrana en la otra parte y lo vaya girando. Ajá. ¿Y la parte que se quedó allá? Ah. Ahorita es la cártula la quita. No, no, y subo. Ah. Esta ahorita sale. No. ¿Es la de otra manecilla o qué? Ah, aquí está. Esta es la... Aquí entra la manecilla de horas. Lleva un seguro. que es este. Este hace la presión de la manecilla porque no se mueva. Entonces, cuando ya esté limpio lo armamos y vamos a seguir grabándole. muy bien, pues por ahorita terminamos y ya seguiremos más adelante. ¿No quitamos la cártula? Ah, la va a quitar. Sí. A ver, vamos a quitarla. Necesita ayuda de alguien porque ya llegó Pedro por acá. Estamos en un espacio muy pequeñito pero haciendo todo lo posible para tomar estas imágenes. la cártula cómo está afianzada también con tuercas. Tiene un perfil alrededor y tiene unos este como soportes como tornillos. Son tornillos con tuerca y estos son los soportes que sostienen la cártula. Son cuatro. Tres. Tres. No, pues tiene que hacerse chiquito para yo creo que una persona de dos metros no cabe ahí. con razón no los restauraban porque decían no, está muy complicado esto. Sí, no, sí. Y no se atreven a y es que es delicado porque y pesado además como ¿cuánto pesado esto? pues no, muy pesada pero incómoda así. Pues yo creo que sí está pesada porque le está pujando. A ver, ya le está ayudando Pedro. Espacito, espacito. No, pues no está nada fácil de sacarlo y aquí estamos viendo ya lo que sería el frente. Exacto, ahí está. Ahí está la base. Pues bien, por hoy terminamos este video y continuaremos con... Ahora queda el hueco. Claro, ahora queda el hueco. el reto ahora consiste en limpiar y si es el caso pintar todas las partes quitando los vidrios de la carátula. Aunque ya se había dado un primer arreglo a esta zona ahora se tendrá que volver a pintar y colocar piso pero además para que pueda tener energía eléctrica será necesario hacer los conductos necesarios en la parte de abajo de la zona del reloj colocando enchufes y apagadores. Por ahora por seguridad unas tablas cubren el orificio por el que cuelga el péndulo y las pesas con la cuerda. Aquí se ve parte de los trabajos de la zona de abajo. Sobre esta zona que se ve con maderas está el reloj. Ahora se comienza a colocar el piso se pinta el reloj. Música Se pinta la carátula del reloj y su entorno. El piso ya está listo, también las paredes y las partes de madera que se han tratado. Música Así se ve la parte de abajo que también se arregló y pintó. Así se veía antes de los arreglos. Música Y así se veía el piso de esta parte. Música Con arreglo, pintura y colocación de piso, todo empezó a cambiar. Música Después de colocar la luz, se trató la madera que soporta el reloj por la parte de abajo. Música Una vez concluida esta parte, se compraron los vidrios iguales a los originales y se colocaron en la carátula. Estos eran los vidrios que tenía. Música Música Los nuevos se rotularon a mano siguiendo el modelo de los originales. Música Música La carátula quedó lista. Música Después, se pintó la base del reloj. Música Música Y después de armarlo con paciencia y colocar la carátula, el reloj volvió a funcionar. Su sonido es como el de un corazón que marca el tiempo mientras su péndulo se mueve rítmicamente. Música En el cubo de abajo, se hizo una pintura de arte urbano titulada Tempus Fujit. El tiempo es fugaz, con un ángel e imágenes tomadas de esculturas del Museo Vaticano que muestran las distintas etapas de la vida humana. Música De esta manera, se pudo restaurar el reloj del campanario, así como todo su espacio, y además, añadir un poco de arte urbano a esa área. Música Música